Hola, gracias por acompañarme en Cocinando con Mika. El día de hoy vamos a elaborar una rica gelatina de leche con transfer comestible. Vamos a prepararla. Ocupas de 4 tazas de leche, de 2 sobres de grenetina, de 1 sobre de gelatina de leche y yo voy a ocupar un transfer de Mario Bros. Primero tienes que calentar tus 4 tazas de leche, posteriormente vas a verter tu gelatina, todo el sobre y con una palita vas a incorporar perfectamente la gelatina con la leche. Posteriormente vas a agregar tu grenetina, la cual ya debe de estar hidratada en forma de hilo. Nuevamente con tu palita vas a incorporar todos los ingredientes para que no te queden grumos. A tu molde le vas a colocar un poco de aceite en aerosol y con ayuda de una servilleta lo vas a esparcir por todo tu molde. Vas a verter tu mezcla al molde y posteriormente la vas a dejar a que enfríe a temperatura ambiente. Posteriormente la vas a llevar a que cuaje a tu refrigerador por espacio de 2 horas. Ya pasaron exactamente las 2 horas, mi gelatina ya está cuajada. Ya también recorté lo que es el transfer para colocarlo en la gelatina y una charola con papel encerado donde la voy a colocar. Con tus manos limpias y húmedas vas a empezar a despegar las orillas de la gelatina de esta forma. La vas a desmoldar con mucho cuidado y ahora vas a colocar tu transfer de esta forma. Vas a colocar la figura boca abajo en el centro o a la orilla donde mejor lo prefieras. Y con tus manos vas a empezar a alisar suavemente la figura para que pegue en la gelatina tal y como se muestra en la imagen. Y si lo prefieres puedes agregar más figuras. De esta forma. Vamos a colocar otra figura más. Recuerda que la grenetina hace que la gelatina cuaje en menos tiempo. Seguimos alisando suavemente. Y vamos a dejar a que se transfiera el color en nuestra gelatina unos 10 minutos aproximadamente. Cuando la figura se empiece a notar entonces suavemente y con mucho cuidado empezamos a retirar el papel. Puedes utilizar las figuras o la fotografía que desees para que sea impresa en tu gelatina. Mira que fácil y rápido es colocarla en tu gelatina. Recuerda que se llama transfer comestible y la encuentras en las tiendas de repostería. O bien si tienes una impresora lo puedes hacer con pintura comestible. También se usa en gelatinas individuales. Ideales para una fiesta, un evento o simplemente para tu negocio. Fácil y rápido de elaborar. Gracias por haberme acompañado en este tu espacio Cocinando con Mika. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!